Mi abuelo me hizo para reyes una carreta Una carreta, mi abuelo me hizo para reyes una carreta Mi abuelo me hizo para reyes una carreta Una carreta, ella con su propia mano es de madera Ella con su propia mano es de madera Un tiempo va con la careta, la gente suelta su mente Pero jugada está frío, y acompañado de su mente Que no vamos a los fríos